Lucas Puccineri, parecía perdido, pero al final la enganchó y recuperó ese balón, la tira contra el área para Gandil, le pega como viene Ríos, ¡GOL! ¡GOL! ¡Viste perdiente el topi Ríos, la clavó en un ángulo! Un rebate irrefrenable, imposible para cualquier arquero, la colgó en un ángulo. Cuando quedó por allí el balón en el borde del área, vino la carrera Ríos, la empalmó de derecha, la incrustó en el ángulo superior derecho, a los ángulos rectos. El arquero no llega, dicen, era imposible, insisto, el topi Ríos valió la pena, esperar tanto para que Independiente corone tanto dominio. Con este golazo, se leó en el Río, 34 minutos, Independiente 1, libre 0, es justicia. Es surcado, por los turboélices maravillosos. La pierde Oliva, trabó Montenegro, Paparato engancha, le quita a Montenegro, está Independiente para el segundo, la pide Gandil, viene para el topi. Ríos la cruza, viene para Gandil, ahí está, ahí está, ahí está, gol, 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 gol. ¡Gol! De Independiente de Gandil, que se sacó las ganas, definió perfecto cruzado ante la salida de Dariel Islas, Independiente en gran nivel, entusiasmado a sus hichas que explotan de fúbilo ahora. Un pase genial del topi Ríos, está a la par de Montenegro para ser la figura de la tarde, Gandil y un remate arrastrón cruzado, potente, imposible para el arquero de Tigre, 39 minutos, Independiente reluce en la hermosísima tarde otoñal aquí en Parque de los Patricios. Se divierte en el parque contra un Tigre que es un felino muy pequeño, un gatito, Independiente 2, Tigre 0. Ahí está Asmanzales, rápido para el topi Ríos, corre Ríos, lo va a marcar San Román, viene Leonel Ríos, Ríos, la tira largo para Núñez, se va, se va Núñez, se escapó, se fugó Núñez, se mete del área, es gol del Rolfi, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, gol, 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 gol. ¡Gol! El Independiente que gana 3 a 0 Plutórico de fútbol El conjunto del tolo La urdió Ríos La fue llevando en una escapada sensacional Núñez por la izquierda Y la definió anticipándose a la defensa de Tigre El Rolfi Montenegro Que ya es Monterrojo Independiente 3, Tigre 0 Se concreta lo que insinuaba tanto El conjunto del tolo en el primer tiempo La goleada rotunda En una tarde sensacional de su equipo 3 a 0 10 minutos del segundo tiempo Y otra vez, otra vez el toque río Iniciando Castaño, la por y profundidad Muy buena para Luna Mira Luna, media vuelta Y gol de Tigre Gol El de Tigre Lo hizo Carlos Luna Media vuelta desde la media Luna Del área de Independiente El remate raso que pasó por debajo del cuerpo de Azman Y acorta la diferencia Tigre-Independiente 3 Tigre 1 en 26 minutos del segundo tiempo Increíble Que está conectado Del día de vuelta al Rolfi La coloca para el patito El patito tocó para el Rolfi Y ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Hasta! ¡Gol! De Independiente Montenegra Entró desparramando fútbol por el área de Tigre Era una jugada combinada con Patito Rodríguez Se fue Montenegro, desfiló por el área Con elegancia, con jerarquía, con contundencia Para dejar por el camino el arquero y con el arco A su disposición tocar suavemente Para que deliren, para que Llenos de algarabías, hinchas del rojo Celebren una tarde soñada Que hace mucho tiempo no vivían Independiente 4, Tigre 1 El Rolfi Montenegro En una perla En una jugada estupenda Pone la diferencia exacta entre un equipo y el otro